Yo, Juan, vi en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con siete sellos. Y vi a un ángel poderoso que proclamaba en alta voz ¿Quién es digno de abrir el libro y de romper sus sellos? Pero nadie, ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de ella, era capaz de abrir el libro ni de leerlo. Y yo me puse a llorar porque nadie era digno de abrir el libro ni de leerlo. Pero uno de los ancianos me dijo, no llores, ha triunfado el león de la tribu de Judá. El retoño de David. Y él abrirá el libro y sus siete sellos. Entonces vi un cordero que parecía haber sido inmolado. Estaba de pie entre el trono y los cuatro seres vivientes, en medio de los veinticuatro ancianos. Tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados a toda la tierra. El cordero vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron ante el cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de perfume, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un canto nuevo diciendo, tú eres digno de tomar el libro y de romper los sellos, porque has sido inmolado, y por medio de tu sangre has rescatado para Dios a hombres de todas las familias, lenguas, pueblos y naciones. Tú has hecho de ellos un reino sacerdotal para nuestro Dios, y ellos reinarán sobre la tierra. Has hecho de nosotros para nuestro Dios un reino de sacerdotes. Cantar al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles, que se alegre Israel por su creador, los hijos de Sion por su rey. Has hecho de nosotros para nuestro Dios un reino de sacerdotes. Alaba su nombre con danzas, cantarle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo, y adorna con la victoria a los humildes. Has hecho de nosotros para nuestro Dios un reino de sacerdotes. Que los fieles festejen su gloria, y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca. Es un honor para todos sus fieles. Has hecho de nosotros para nuestro Dios un reino de sacerdotes. Cuando estuvo cerca y vio la ciudad, se puso a llorar por ella, diciendo, Si tú también hubieras comprendido en este día el mensaje de paz. Pero ahora está oculto a tus ojos. Vendrán días desastrosos para ti, en que tus enemigos te cercarán con empalizadas, te sitiarán y te atacarán por todas partes. Te arrasarán junto con tus hijos, que están dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has sabido reconocer el tiempo en que fuiste visitada por Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!